Hola amigos y amigas, bienvenidos a los Rascas Online Hoy vamos a ver uno de un euro que está solamente online por supuesto Que es el Shushimaster Vamos, ya no solamente hay temática en físico sino también en online Porque este es muy típico japonés, lógicamente Shushi Así que venga, aquí tenemos todo lo que es el juego No vamos a leer todo este tostón porque no quiero Vamos a jugarlo directamente Aunque deberíamos hacer una... Primero en la demo, así que menos mía Un eurito que cuesta Shushimaster gana hasta 30.000 euros ¿Quieres habilitar sonido? Por supuesto, siempre sonido Me encanta el sonido Me encantan los sonidos que tienen los juegos de lanza Algunos, los nuevos, porque los viejos es que era horrible A ver, ¿cómo jugar? Abre las cajitas y encuentras los mismos símbolos que aparecen en el tablero ¿Vale? ¿Cómo ganar? Si los cinco símbolos de una misma fila o columna coinciden con tus tipos de Shushi Ganas el premio indicado O sea que si estamos en modificación tal y están todos serían 50 euros en este caso Vale, minijuego Wasabi Uy, eso es lo picante Si encuentras los tres símbolos correspondientes Activarás el minijuego del Wasabi Haz clic aquí para continuar ¿Vale? Vale, ganas hasta 30.000 euros Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos toda esta fila De lo que sea Pues ganaríamos 3 euros Y por ejemplo, si conseguimos esta fila de arriba abajo Serían 100 Y yo supongo que también se podrá combinar ¿Vale? Así que, y esto es lo que vamos a tener que quitar Mira, el estilo japonés donde llevamos el arroz, ¿no? Muy bien, tenemos estos tres Estos dos Uy, un Wasabi Tenemos uno Uy, dos Ok El famoso salmón Así conseguimos este Uy, que podemos conseguirlo Ah, que pena Y dos Wasabi Nos faltó un Wasabi Es en plan Es en plan Los Vamos a jugar Sí, sí, sí Es en plan Japón Pero de los años 70 Para allá, ¿eh? Me da impresión O de los 60 Me da que este Está gracioso Pero es en plan Sesentero Sesentero Caray, venga Precio 1 euro Venga Vamos a jugar Uy, ¿esto qué es? Ah, vale Mira, mira Qué bueno esto, ¿eh? Esto nunca lo había visto, ¿eh? Fin del juego El próximo total Mostrará el final del juego Vale Información y volumen Uy, espérate Aquí pone información Ah, vale, vale El volumen aquí Y música Efectos especiales Y música Uy, qué adelantado Esta gente, ¿eh? Uy, los dos ojos Vale Vale En este novedad Vamos a tener Un solo wasabi, ¿no? Bueno Ah, pues mira Tenemos un eurito Tenemos un eurito Bueno Tenemos 4 euros en total Tú ganas Con letras de Japón El tú ganas Con letras simulando A la japonesa Genial Oye, me encantaría Si un japonés Viera esto A ver lo que significaría En realidad Bueno, 4 euros Hemos conseguido 4 euros, ¿eh? Ah, sí que bien, bien, bien Me va gustando El sushi master Eh, ¿quiere el britán sonido? Sí, por supuesto Sí, siempre, siempre, siempre Tan, 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 tan Vale ¿Jugar? Uy, un wasabi Tres Esto no sé lo que son La verdad Esto tiene pinta de picar Pero vamos Muchísimo Vale Ah, yo quería Yo quiero conseguir Los 3 wasabi Quiero conseguir A ver cómo A ver cómo es el minijuego Lo sentimos Seguro que la próxima vez Tienes más suerte Me encanta Me encanta Me encanta Venga, vamos a por otra más Venga Quiero evitar suerte Por supuesto Debería de No sé Deberíamos de Ya que estamos jugando Ya que jugo la próxima vez Ya no me digas Si quiero Poner el sonido Ya debería saber que sí Vale Vale Quiero Quiero los 3 wasabi Por favor Necesito los 3 wasabi Quiero ver Quiero ver Cómo es el minijuego Oh Uh, mira Tenemos un euro Pero yo quiero el mini wasabi Venga Venga, venga Vamos a ver A ver Lo conseguimos Oh, qué pena Bueno, un euro No me interesa tanto el euro Como conseguir el minijuego Quiero el minijuego Parece que es un capricho Pero es que quiero Que lo veáis Quiero que veáis El minijuego como es Venga Susi Master A ver, campeón Oye Me da la impresión De que Cambian de zona De si lo de un euro Cambia de sitio O es cosa mía Es que me da la impresión De que el euro Antes estaba por aquí Ah, nada En este no tengo nada Sí, un Sí, mira tú Dos wasabi Necesito tres mínimo Pero bueno No sale, eh Venga Vamos a jugar otra vez Venga Volvamos a jugar En esta semana Acá está un total De 6 euros Y tu saldo actual Es de 19 euros ¿Vale? Gana este 30.000 euros Ya me gusta enemiga Ganame los 30.000 euros Mira Un wasabi Muy bien Uy Uy Que tenemos este El picantón este Ah Dos euritos tenemos ya Bien 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 Vale Y no vamos a conseguir El minijuego Oye Mira que eso nos hace difícil Bueno Tres euritos Vale Hemos ganado 3 euros Hemos ganado 3 euros por ahora Quiero el minijuego ¿Por qué no lo entiendes? 11 por favor Dame el minijuego Vale Esto que no sé ni lo que es La verdad Nunca he ido Nunca he ido Nunca he ido Un restaurante japonés Me gustaría un día Para probarlo Por curiosidad Vale Podríamos ganar Sí, sí, sí Cambian de zona Porque aquí antes Estaba el de un euro Y ahora el de 10 Van cambiando de zona Oye Eso es trampa ¿Eh? ¿Eso no es trampa? Qué malo Bueno, a ver Supongo yo que no será trampa Pero no sé Cambian Cambian los premios de sitio Increíble Increíble De verdad Oye, oye Cómo son Cómo son Cómo son Venga, vamos a jugar Vale, tenemos el redondito El salmón El salmón Supongo yo que será Mira, ni conseguimos uno de estos ¿Eh? Ni conseguimos uno Nada Sí, mira Uno Ah, pero esto no Esto no está bien Oye, sí A última hora Sí, ahora Venga, ya No, no, no Yo quiero probar Oye, déjame Vamos a intentar jugar Un minuto o dos más Y si no, pues No nos ha tocado Los tocará en otro momento Venga Jugar Vale Muy bien Lo picantón Ahora nos toca este Este por aquí Mira, ahora Madre mía Qué tarde viene Qué tarde vienes Hijo Qué tarde vienes Venga Vamos a jugar otra vez más Vamos a jugar dos partidas más Y si no, pues Ya lo dejamos Porque no me ha tocado nada Qué musiquita típica japonesa Madre mía De verdad Vale Mirad Un wasabi A ver si nos toca más A ver Si no nos toca en este No nos va a tocar Va, ya no nos toca ya Me cachis Me cachis Pues nada Vamos a jugar una vez más Y si no nos toca Pues ya Lo tenemos que dejar Última partida A ver si nos toca El minijuego Venga Venga A jugar Tres Ahora vienen estos Que no sé lo que son Pero son todos unos cuadrados Un wasabi Un segundo wasabi Atención Que podemos conseguir El tercer wasabi Y Oh Venga ya Hombre Pues nada Amigos Amigas Lo dejamos aquí por hoy Muchísimas gracias Por verme Dale un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós